Hace algunos años fui a comer en Guayaquil y mi amigo Andrés Guzmer dijo Mijín, asoma que hay una nueva cevichería, da buena, buena, buena en Urdeza. Y a el man como es buen tiente dije, hagámosle caso. Desde que probé el ceviche manada, metido maní en esa cevichería, mi vida nunca más fue lo mismo. Hoy les traemos una historia de un emprendedor que vino al Ecuador sin nada de contactos, con poca plata y sin saber cómo es la huevada y ha generado uno de los negocios más prósperos que tenemos en el país. Hoy, marcas que impactan, cevichería Guayaca. Bueno, estamos con el creador, fundador, cocinero, inventor de las festejas de cevichería Guayaca, Diego Rey. La primera pregunta, Ligito, ¿dónde aprendiste la sazón Guayaca para sacar tus platos? En Bucan de Jal, en Paraderos Books Tipo. Ahí fue donde aprendí, había muchos emerales, leños, manadas. ¿Quién era en tu casa tu máxima referencia de cocina? Mi abuela. Mi abuela era una famosa chef peruana. ¿Cómo se llamaba? Carmela. ¿Qué era lo más rico que cocinaba Carmela? Ella es el primer registro, por ejemplo, de los petruchines de la Huancaina. ¡Ella creó eso! Sí, sí. ¡Wow! ¿Cómo es que un peruano diga de Ecuador aprender cocina ecuatoriana? Yo siempre fui cocinero. Mi abuela, como te digo, era una chef de muchos años de televisión en Perú, etc. Y yo trabajé un año en Uvo, que era un restaurante que se llamaba, que quedaba en Zamoronón, en la piazza. Bueno, terminé mi trabajo ahí, me fui, tenía 24 años en ese momento. Y una persona que conocí me ofreció venir a hacer una sociedad. Entonces vine. Él era socio, bueno, él con su tía de un camerejal, que le iba súper bien en esa época. Y yo ya me había dado cuenta que, bueno, primero que nada, estábamos en Ecuador y ya había visto que la comida criolla estaba súper bien. Pero la parte empresarial y eso era completamente virgen. Capacitación. ¿Qué tan importante es capacitar a la people en tu negocio? Es lo que hace al negocio ser una marca, ¿no? Porque si no, solamente es un montaje. ¿Cuál es la principal lección que te dejó tu abuela para la vida? No sé si una lección, pero ella lo logró todo, ¿no? O sea, igual es un ejemplo de haberlo logrado todo. O sea, es muy loco estar en, o sea, ir a muchas ciudades, a muchos países, etcétera, conocer mucha gente y ver que hay platos que salieron de ella. ¿Cuál es un tip que tú puedes dar a los restauranteros en torno a la rotación de personal? ¿Qué tan difícil es eso y qué tan fácil es conseguir nueva gente que tenga la actitud y que sea buena persona como tú buscas? Lo primero es que las cosas no son de casualidad, ¿no? Un trabajador te quiere si lo tratas bien y si se siente a gusto en el trabajo. Y las fallas que puedan cometer son humanas y al final todos fallamos, ¿no? Entonces igual la empresa tiene que saber reconocer los errores como parte de la naturaleza y no esperar que el siguiente es perfecto, ¿no? ¿En qué año ideaste? Es decir, voy a hacer una cevichería con los sabores ecuatorianos. Bueno, eso tiene cuatro años y medio más o menos. Como sabes, igual tengo otras marcas, pienso hacer otras marcas. Y en realidad yo estaba en la carnicería y me fui a comprar a la tienda y vi este local en alquiler y lo vi y dije, eso es una barra de cevichas. ¿Cuánto tiempo necesita de capacitación mínima alguien para estar pepa para atender a un cliente? Es muy subjetivo, ¿no? Depende del puesto, depende de muchas cosas, ¿no? O sea, uno de mis personas principales, por ejemplo, el gordo Miguel. El gordo sí que se demoró tres, cuatro años ahí tropezándose y mejoró y siempre fue mejorando. O sea, con mucha fuerza siempre fue hacia arriba a él, ¿no? En cambio hay otros que en tres días aprenden todo. Una de las principales cosas que le digo siempre a mis trabajadores es que al final la vida profesional no es una carrera de 100 metros, ¿no? Es una maratón. ¿Qué estudiaste tú en la universidad? Bueno, yo estudié cocina, yo siempre he sido cocinero. ¿En qué institutos? En de Galia y en Barcelona. A mí una de las cosas que me ha servido últimamente es esta cuestión del Enneagrama. Me hice hace cuatro meses con la Jimenita Peralta, me llamaba, decía Ilaiza Borrero, Oye, ven, es un chévere, son tres días, dos noches en cuenca, sin celular, sin reloj. Dije, ya chévere, vamos. Hijo de puta, me cambió la vida. Y una de las cuestiones más interesantes que pude aplicar en mi oficina ahorita, cada uno sabe, según el Enneagrama, cuál es su ego. El otro día había una discusión entre el ego 8, que es impositivo, y el ego 3, que todo es producción y aplausos. Y eso, y que, hijo de puta, estaban a dos likes de darse un puñete. Pero les digo, oigan, calmémonos, entiendan cómo están reaccionando desde el ego. Rato que entendieron que no es que el otro es tonto, es malo, les quiere hacer daño, sino que estaban sus egos hablando en una reunión de trabajo. Dijeron, sí, disculpas, y siguió adelante la oficina. Cuando tú empezaste a decir, a ver, aquí creo que hay un tema en la comida ecuatoriana, ¿cuál fue el primer sabor que te llamó la atención? El bollo. Me invitaron a un partido de fútbol, unos cocineros, este esmeraldeño, y de repente apareció una señora con una canasta, y me dio este bollo, y yo entendí que era el tamal de acá, pues, ¿no? Y delicioso, casi me muero. ¿Cuál es su nombre? Karen Sánchez. ¿Cuánto tiempo trabaja aquí, Karen? Eh, ya voy por un año. ¿Qué tal aguanta este loco de jefe? Excelente. Ahora, vamos a probar hoy día el bollo, pero este es un bollo tuñado. ¿Qué más le metiste? Metí ceviche. ¿Habías visto esto o esto es innovación tuya? No, yo lo he visto. Ahí investigué a la hora de hacer el restaurante, a la hora de, ¿no?, de conceptualizar el restaurante, y me di cuenta que había mezclas, de repente no en los restaurantes más citadinos, pero había muchas mezclas, pues, de bollo con ceviche, bollo con salsa de maní, bollo con, o sea, con chicharrones, con frituras, con diferentes cosas. ¿Cuántos locales tienes actualmente entre todo tu holding de restaurantes? La pollería que voy a abrir ahorita, justo aquí al frente, en la Plaza de Cumbayá, creo que es el 20. ¿Cevichería Guayaca cuántos tienes? 14. Ahora, tú llegas al Ecuador. Si ustedes ven, es un negocio exitoso. Lo más exitoso que me gusta de Diego Rey es que no se sabe cuántas mesas tiene, cuánto venden y cuántos empleados tiene bien, pero es un negocio que funciona y logró automatizar esto. Y que tú, aparte de un flujo de capital, tienes libertad de tiempo. ¿Qué tan importante es entender para los cocineros y quienes se meten en un negocio de restaurante el asunto de la libertad? ¿En realidad vale la pena o hay que estar ahí esclavizado hasta las 2 de la mañana, acamellando como loco? Yo tengo absoluta libertad porque mi papá me enseñó a trabajar en lo que a mí me gusta. Entonces, mi trabajo es mi hobby. Y entonces, bueno, muchos años, ¿no? Desde que sales del colegio, seguro hasta los 30, tengo 38 ahorita. Seguro esos 12 años, estuve en cocina metido 24-7. Yo siempre fui el que le decía al chef, en mi idea libre le decía, chef, ¿puedo venir en mi idea libre a aprender esa otra salsa? Y el chef me decía, bueno, pero no te vamos a pagar. No, 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 yo solo quiero aprender. Ah, ya. Es donde se le hace dólares como el tío Mac Pato al dueño del negocio. Claro. Ahorita sí tengo mucha libertad porque, bueno, tengo una oficina que funciona súper bien. La directora se llama Ana Carolina Maldonado. Hace poco trabajaba con nosotros y hace unos meses, pero está trabajando súper bien. No sé cuántas mesas tenemos, las ventas sí las conozco. Sí que ahora tengo libertad de poder conceptualizar qué es lo que más me gusta, ¿no? Pronto conocerás a Juan, ¿qué puedes decir los de Juan? Juan es un experto en pollos. Penso hacer una cantidad de salsas, de guarniciones, no quiero hacer lo normal. Va a un mercado específico. ¿Cómo se va a llamar este restaurante? La Granja de Juan. Estas son las Ray-Ban de... que toman fotos. Ajá. ¿Qué tal te han funcionado? Los usé creo que una vez. Los hombres cuando nos levantamos de una borrachera siempre hacemos un triple movimiento. Celular, llaves, billetera. Si bien, de embargo, la billetera ya está desapareciendo. Las llaves ya están desapareciendo e incluso creo que el celular va a desaparecer. Todo el futuro es de las gafas que tiene Diego, en donde si ven las Apple Vision Pro ya tienes todo en un solo dispositivo. Si vos aún andas a cargar billetera, deja de ser mudo y bájate a tu celular la aplicación de Payphone. Deja de estar cargando plata y paga y maneja todo desde tu celular. Además, tú puedes pagar ahora el IES de tu empresa con Payphone y puedes pagar agua, luz y teléfono de tu casa y de tu empresa con Payphone. Entonces ya actualízate, mijín. Te vas a echarle diente al bollo. Para mí esto es una de las cosas que en el Ecuador debería estar al lado del cóndor en el escudo nacional. A tu salud, amigo. No sé si diga salud en la comida, pero... Echamele diente. Buen provecho. Bueno, bueno, buenazo. Los peruanos llegaron primeros a decir, señores, mundo, este es el ceviche peruano. ¿Cuál es la diferencia que puede tener el ceviche ecuatoriano externamente para ti? A ver, hay muchos tipos de ceviche en Perú y aquí también. El estándar peruano es el crudo y con cinco ingredientes. Yo diría que el estándar ecuatoriano o el ceviche ecuatoriano es el manaba, el que tiene maní. En tema de marketing, bueno, en Perú se promocionó primero. Hubo un posicionamiento hace 20 años, 25. ¿Cuántos empleados tienes en Cebichería Guayaca? Como 250. ¿Qué buscas tú en un empleado? ¿Cuál es el secreto para que un restaurante funcione con más gente? ¿Y qué actitudes deben tener para trabajar contigo? Bueno, primero que sean buenas personas, ¿no? Que sean honestos. Se ríen. ¿Qué tal buenas personas usted, Sey? Del 1 al 10. Excelente, dice. 10. Y lo otro es que haya un compromiso mutuo, ¿no? Yo prefiero mil veces a alguien que no sabe, pero que sea una persona, pues, buena y que con los años aprenda, etcétera. A alguien que ya se la sabe todas, pero de repente flaquea en temas de personalidad, en cómo va su casa. Igual todo eso lo traslada al trabajo. ¿Crees que el Ecuador debería apuntar a decir es que el ceviche ecuatoriano también existe o puede ser algo complicado? Se tiene que trabajar en dos partes, ¿no? Primero encontrar cuál es el nicho virgen que se pueda exportar en ese sentido, pero igual se tendría que exponer que el ceviche peruano no es el único. En Europa, en Asia, en África, en Norteamérica, se cree que es el único. Cuando ya se sepa que no hay uno, sino varios, posicionar como el mejor en la casa, ¿no? Sí, pero sí te entiendo, ahí hay un problema de marketing, el rato que tú tienes ya la pizza italiana y vas a decir, oiga, pero todavía hay la pizza ecuatoriana y eres el segundo. Exacto. Ya es más difícil el posicionamiento. Exacto. Diego, ¿cuál es el momento más duro que viviste tú como dueño de tu negocio? Ese que dijiste, ¿por qué putas me meto a hacer estas huevadas? Creo que fue la pandemia, ¿no? Igual por ahí un par de tías ya de 80 años, por ahí conversé con ellas y entonces yo, y me decían, ¿y cómo te va? ¿y cómo estás? ¿no? En ese momento de la pandemia, cuando ya teníamos pues 6, 7 restaurantes y pasas de estar en azul bien a estar en rojo en todo, ¿ya? Y de repente pienso en mi papá también. Entonces digo, bueno, a ver, esta es primera vez que pasó una pandemia, algún momento como este, pero ¿cuántas pandemias ha pasado una persona de 80 años? O mi papá, ¿no? Que en Perú, a ver, hubo una casi guerra civil que fue en la época del terrorismo, no sé qué. Para mí fue súper, entonces fue una reseteada, ¿no? O sea, estás ahí en la computadora y de repente se va la luz y pa, se te apaga la computadora. Ya, es una joda, pero se te prende la computadora y en ese tiempo, ¿no? En ese lapso, ¿qué hiciste? O sea, en ese tiempo de pausa, ¿qué hiciste? ¿Te deprimiste? ¿Te pusiste a huevear? ¿Esforzaste más que nunca? ¿Qué hiciste? Entonces, en mi caso, bueno, con mi esposa, nos esforzamos más que nunca y en realidad si tú me preguntas hoy, ¿la pandemia para ti fue buena o mala? En la parte económica en ese momento fue malísima, pero en todo lo demás fue súper bueno, ¿no? ¿Qué tan importante es estar bien casado para que el negocio salga adelante? Un buen hogar es básico para tu profesión. ¿Con tu esposa trabajan conjuntamente en la empresa? Sí. ¿Cuál es un tip para mantener bien la relación en la casa sabiendo que en la oficina también pueden haber roces o cuestiones dentro de eso? Bueno, saber que es la persona a la que amas y tu objetivo es que sea feliz al final. Gran corazoncito. Me encanta la visión de la pandemia que tiene el Diego. Se fue a la luna, pero salió aprendiendo algo. Yo tuve una experiencia similar. En medio de la pandemia de abogado tradicional, hijo de puta, las ventas de tanto a cero. Y desde cero, ya cuando no puedes tocar más fondo, lo único que tienes que aprender con resiliencia es que sales adelante. Y a partir de eso salió Ulpik. Yo tenía la predisposición de decir es que la gente sí va a querer registrar su marca en un chatbot. No es donde un abogado, sino que lo puede hacer directamente en cuatro minutos, pagar con transferencia, Bitcoin o tarjeta de crédito. Y a partir de la pandemia es donde todo eso se expandió. Si tú estás empezando un negocio que quieres que sea una marca que impacta, empiézalo registrándolo en Ulpik.com. ¿Es importante que un cocinero sepa de negocios? Bueno, si es que se quiere volver empresario o si es que quiere emprender, sí. ¿Vos dónde aprendiste de negocios? Por mi papá. ¿Cuál es el consejo de negocios más importante que te dejo tu papi? Que me equivoque. ¿Te acuerdas, dentro de esa equivocación, cuál es la cagada más grande que has hecho en tu vida? Que dijiste, hijo de puta, me pase. De repente a veces el sueño se me va y me adelanto a la parte física concreta. Bueno, nos metimos a la cocina. ¿Qué están haciendo hoy día? El mise en place. ¿Cómo funciona esto? Es la preelaboración de la comida. Si ven por acá, ¿qué está armando usted? ¿Camarones? Sí, estoy cocinando el camarón. ¿Cuál es su nombre? Juan. ¿Cuánto tiempo va trabajando aquí? Cinco años con la cadena de la Cevichería Guayaca. ¡Ese, man! ¿Y de dónde eres tú, Juan? De Perú. ¡Ah, también peruano! ¡Bien! ¿De qué ciudad? De Chiclayo. Veo aquí que tienes camarones, le pelas todos los días y le metes allá. ¿Qué tan trabajoso es este proceso? Es trabajoso al comienzo, pero cuando ya tienes una experiencia con el pasar de los tiempos se te hace muy fácil. ¿Principal lección de la vida de tu mami? Ser buena persona. ¿Cómo tú en una entrevista de trabajo o alguien que va a trabajar contigo, qué preguntas le haces o les mides el aura, les ves los chakras para ver si es buena persona? ¿Cómo compruebas eso? Bueno, le pregunto qué le interesa. Un poco más como persona. No le pregunto tantas cosas de trabajo, sino más como persona, ¿no? Un poco lo trato de medir como persona. Proveedores. ¿Cómo encontrar buenos proveedores? Y que uno de los problemas más grandes que he visto en los restaurantes es que sean equilibrados, que te den siempre buen producto. ¿Cuál es un tip en torno a eso, Diego? El único tip es pelear todos los días, en realidad, y eso es una de las grandes falencias que se tendrán que mejorar aquí. Para que mejore la gastronomía en general, eso tiene que comenzar por la cadena de fríos y por los proveedores, ¿no? Guayaca actualmente. Cinco. ¿Te has expandido en donde todos son tus negocios o estás abriendo franquicias? Franquicias. ¿Cuál fue la principal razón de decir, no, no meto mi propio capital, sino veo franquiciados? ¿Cuál fue tu análisis? Uno es que yo no soy administrativo, no es lo que me gusta ni mi especialidad. Y lo otro es que aprendes de cada franquiciado, que es un socio al final, ¿no? Entonces, eso me ha permitido tener sociedades con gente súper importante de todo tipo de profesiones. ¿Hacia dónde debería ir el camino de la gastronomía ecuatoriana en el mundo? ¿Deberíamos seguir el mismo camino de Gastón a Curio en el Perú? Bueno, yo creo que no, porque, por un lado, ahí ya se logró un objetivo hace 20 años o 25, pero, de repente, tú me hablas hace un rato de un libro de Andrés Oppenheimer. Por ejemplo, él habla mucho de las marcas, tanto tema gastronómico como empresarial. Bueno, lo que sí se puede hacer es lograr un objetivo con desarrollo de marcas. Fui a un premio en Madrid, al Teatro Reina Sofía, y este premio, pues, no era del mejor chef o del mejor chef, eran las mejores marcas. El país que más gana dinero por gastronomía en el mundo es el país que no tiene gastronomía, que es Estados Unidos. Realmente, Estados Unidos, con KFC y McDonald's, sin tener gastronomía, facturan mucho, y Starbucks, facturan mucho más que todas nuestras gastronomías internas. Exacto, porque nosotros lo estamos viendo en el plano romántico y está muy bien, pero, de repente, en el primer mundo se ve netamente, pues, la parte comercial, empresarial. Nunca me había puesto esa perspectiva en donde realmente aquí el tema es cómo tener una cevichería o allá que en Moscú. El libro que se llama, Diego, se llama Crear o morir de Andrés Oppenheimer. Les ofrezco para los miembros del canal, aquí al lado de suscribirse, hay el botón unirse. Por menos de lo que les cuesta, Netflix al mes tienen información de valor. El siguiente lunes que sale este capítulo, les doy el resumen práctico a la vena del Crear o morir de Oppenheimer, porque realmente es un libro que te vuela la cabeza. Aquí lo que me intriga, vos naces en Lima, vienes con un amigo al Ecuador, en donde no es que tenías contactos, no sé, el asunto de capital para ti, ¿tenías tu disponibilidad de capital que ya habías hecho o tu papi te había dado plata? Yo vine con 20 mil dólares que puse en este cangrejal y bueno, y cuando, después de un tiempo, le iba muy bien a este negocio y abrimos la carnicería de Chabela con otro socio que fue una persona que se me acercó y bueno, y con el primero se puso celoso y básicamente ahí terminó nuestra sociedad. ¿Libro favorito, amigo? Diría que el de Zaratrusta. ¿Qué lección te dejó ese libro que te impactó tanto? Que al final de cuentas, nada es realmente lo que parece y al mismo tiempo todo es lo que parece. 20 mil dólares para un restaurante, según he hecho los cálculos, es un capital pequeño. Tú eras extranjero, no tenías mayores amigos, ni contactos, ni no es que eras amigo de la Isabelita Novoa o del Roque Sevilla y que los manes te apadrinaron y te dijeron, ven Diego, te vamos a hacer el mejor cocinero del Ecuador. ¿Cuál es para ti esa parte del iceberg bajo el agua que la gente no ve de tu éxito que le recomendarías a la gente que se enfoque para salir adelante? Bueno, te ayuda a no tratar de ser famoso, por ejemplo. Eso es una cosa que te ayuda bastante, porque entonces ya no estás pensando en ser famoso, sino en vender. Y al final eso es lo que hace que se construya un cimiento fuerte, verdadero. Ahora conversábamos, me decía Diego que es leído en filosofía y empezamos un mega debate sobre el ego. Y una de las cosas más locas que he estado yo metido últimamente es entender el ego, que todos tenemos un ego y que incluso mi definición es el ego es el diablo contra el que peleamos todos los días. Aplicándolo a los negocios, ¿cuáles son los riesgos más grandes de no darte cuenta de tu ego en un negocio? Que no tomes la decisión que le conviene a tu negocio, sino que tomes decisiones en base a ese ego. Dentro de esa perspectiva del no ser famoso, ¿cómo haces tú, sin ser una cara que sale a dar entrevistas, de que Cevichería Huayaca llega a ser conocida? Porque en esa te la doy. Yo recién me entero que el dueño eras tú. ¿Cuál es ese paso de marketing si es que no hay una cara vendiendo para que la gente se entere de que ha nacido un nuevo local? Es enfocarse en el restaurante, es no enfocarse en uno mismo como imagen, ¿no? Con los empleados, ¿cuál es el riesgo más grande de no entender el ego de tu empleado en tu negocio? Eso es una cosa que pasa, ¿no? Porque muchas veces tienes que entender cosas que suceden o a veces un mal momento, por ejemplo. Y a veces, claro, como tú eres más poderoso, entonces él tiene que hacer lo que tú dices. Y no es así. Entonces, tienes que entender qué está entendiendo esa persona, qué es lo que le pasa. Y tú tienes que ponerte en sus zapatos, en realidad. ¿Cuál es tu sueño más grande? ¿A dónde tiene que llegar tu holding empresarial de comida? No me lo he planteado así, pero cuando en algún momento de repente he pensado en el tema y veo que igual ahí el impacto de repente puede llegar un poco más de lo que soy yo o mi grupo y se hace un poco más grande, es muy lindo igual retribuir, ¿no? Y es muy lindo igual lograr cosas en conjunto, cosas que trasciendan de repente a mí. ¿Cuáles son las lecciones que me quedan a mí personalmente de Diego Rey? No importa el padrino, ni la palanqueta bajo el brazo, ni la plata, ni los contactos. Hay un asunto de actitud que donde ustedes ven un peruano que vino sin conocer a nadie, desarrolló uno de los proyectos gastronómicos más importantes que tenemos en el Ecuador. Cuando empezaba el esto mucha gente decía, ¡Puta! ¿Pero que viene con wifi tu huevada? La madrina vende en 3 dólares de ceviche, Vos vendes en 7. Obviamente era el doble, porque en ese doble está el buen ambiente local, poner la buena música, pagar a SAICE por los derechos de autor, pagar bien a los empleados, pagar bien a los proveedores. Con lo cual no quiero decir que el ceviche de la madrina sea malo, pero la madrina sirve para costear su propio nivel de vida, pero no puede expandirse más o es muy difícil para ella. La lección aquí es que hay que entender este tema de la expansión de negocios, en donde lo más importante es la libertad que puedes generar. Y eso hará que si es que nacimos en un Ecuador pobre y corrupto, no es nuestra culpa. Pero si es que morimos y nuestro Ecuador sigue siendo pobre y corrupto, eso sí, va a ser nuestra culpa. Y si te gustó este programa, mira este que está escogido por el algoritmo de YouTube, especialmente para tu ADN.